¡Gracias! 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 Este día, un aplauso a ellas Y dice ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se dice... ...el cubrido. ¡Gracias! ¡Mirad! ¿Para qué es esto que tiene galleta aquí? ¡Mirad! 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 ¡Mirad Museo! ¡Mirad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo oyen? ¿Cómo lo oyen? ¿Cómo que se revuelve el sonido, verdad? ¿Pero si se distingue lo que se canta? ¿O le bajamos de volumen un poquito? ¿Está bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Estaba gustando que se revuelve mucho? ¿Se oye? ¿Ahora sí nos dio? ¿Ya no se oye? ¿Ya no se oye? ¿Sí se va a oír ahorita? Queremos llegar hasta su corazón de ustedes con las melodías mexicanas que luego y que son lo más significativo de nuestra cultura musical. Nuestra canción mexicana tiene tantos valores que no debemos olvidarla y debemos interpretarla lo más posible para que no muera. esto es dedicado a las madocitas para todas las madocitas eso que se llama mi cariñito es para ustedes con mucha y con el corazón ¡Claro que sí! ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a ver una canción muy bonita es un poema hecho pues un poema que en todos sus dedos madrecita y linda de Fetín Tepec es una canción brillada por título Gelume Casita chiquita y muy blanca camino de mi cole de Santa María Cariño Milán se llama, claro que sí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una canción tan grande allá me iba por la cruz una cantera por el virador allá en la loma, ¿verdad? ¡Claro que sí! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 y la tenemos en el repertorio inmediatamente. ¿Cuál es la primera? Ya está la primera. Cruce y olvido, comuna con mucho gusto. Y mujeres divinas para todas ellas esas mujeres tan bellas en su día y las 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 mujeres tan bellas en su día Y él, comiendo tu cuerpo en ti. ¡Ayúdenos a cantar! 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 Si suave en el mundo está, ¿por qué te lo está negando? Díganle que algo está guayo igual, pasión a Hidalgo. ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Órale, ¿para qué queremos más música? ¡Lléguenle! 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 Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella. ¡Lléguenle! Decida cuando aguantamos de paz y ganamos, que ya me soñé acariciando esas cositas tan engañando, es ñando, es quisquis, es quisquis, es quisquis, tan buenas. A ver si es que está sacando el vino y si es el señor, el busteito, es ñando, es ñando. La señora, aquí está tu cañón, es ñando y por las huecas. Ahora, panidia, búscate, te acampar y cuadernales. Vas, guarigillas, calantes, también hay ove rosales. Pobre, si logro encontrarte, para retenecer mis males. Caminos de Michoacán, y pueblos que muy, muy, pasando. Si saben en dónde está, porque me lo está negando, díganle aquí a los aguayos, y voy. Pase un oído a loo. ¡Muchame! ¡Gracias! Muchas, muchas gracias A ver, me les voy a pedir con confianza Yo se las voy a dar Y los restos no se los pueden A ver, la canción que les gusta Las llaves de mi alma A ver, no nunca que se te meta un cachito Porque nunca las he todo Pero a ver, aquí traigo las llaves de mi alma Pero por andar de troncuda Por no deciros sincuna A ver, agárremela maestro Aquí traigo las llaves de mi alma Aquí que me haga por favor de agarrarme Los tonos de las tensiones No se caigan hijas, no se caigan No se le va, se le va Híjole Puedes centrar a la hora que tú quieras Para que veas que no hay nadie en este mundo Que pueda darte lo que yo quisiera No he podido sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo lo siente Fueron tus ojos, tu boca y tu pelo Las llevo en mi mente noche a día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué Después que te entregué La vida mía No me pidas que deje de quererte A ver, agármela maestro Verás que no he cambiado Estoy enamorada Tal vez o más que ayer También un pedacito, mire A ver, síganme Verás que no he cambiado Estoy enamorada Tal vez o más que ayer Quizás me han comentado Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera Yo me aferro De qué manera Yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera De qué manera De qué manera Si te miro En cualquier error Y tú no quieres Dime por qué me conviene Callar nuestro amor Nuestro amor Pues vamos a traer Vamos a traer Unas invitaciones Por hoy A ver Écheme maestro Un sol total Un sol Un sol Claro que sí Ya ni ganas De portarme las pelucas ¿Me doy? A teleborito A ver maestro Écheme un sol Vamos a ver Écheme un sol Ò%&&&&v&& Ò%&&&&&&&&&%&&%&&&&%&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&& amart ... aciones No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un aplausito para los maestros, porque se ha hecho una canción, para los maestros, aplausos a la invitada. ¡Qué bueno! En lo que vi de nuestra invitada, nuestra hermana artista, Mari, la tarasca, vamos a instrumentar esta melodía, abusando de su tiempo, claro que sí, esto se llama amor eterno que despidieron. ¡Gracias! ... 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 ¡Ay, Cimito! Bueno, ¿y ustedes por qué se cagaron? ¡Oh, ya que salgan por allí, pues, unirlo! Aunque ya se nos fue el último tramo, ¡gárrense de la cola! ¡Ay! ¡Ay, no están ustedes, Casabelo! ¡Ni yo puedo contárselos a ustedes! ¡Ay, no me lo dejaban meter! ¡No, dice, ¿a dónde vas condenada en tiempo? Le digo, yo puedo darle los mañanitos a los madrecitos. Dice, ¿sáquese? Le digo, no, no más den un chance, yo también sé a mi cara. ¡Ay! Le dije, ¿qué por qué eso de vender la naranja yo no la hago? No más me las mayugan y no, no me las compran. Y luego no más a ver, mariquita, y no, no, no. No mayugas, ya mayugan. Y luego me da por chupar, me las oigo, ¿aste? Había de haber una chupadera todos los días de naranja. No, al rato me voy a volver vampira. Ya me imagino yo chupándole la sangre al condenado Raúl Velasco. No, el malinchista número uno de México. Porque ya le dicen, pues sí, el malinchista número uno de México, porque nomás contrata a puro foto mexicano. Digo, ¿cuál foto mexicano? ¿Qué hicieron? Puro foto española, viendo tantos fotos mexicanos y trabajo. No, y todo está muy caro, diga, ¿ste? Que lo voy a comprar aquí en el mercado. No, todo ha subido y tanto. Ay, no. Y ya lo nuevo ha subido y tanto que ya no voy a tener que usar para cierre. No, diga, ¿ste? Y ya lo único que traba aquí en México tres veces al día es un condenado así, tu panca y hinchas, tu pultepe. No, ¿se imagina usted? No, le hicieron un concurso nacional para ponerle nombre. Salud de la versión. ¡Uy, jole! La madrina, la doña María Vélez. El padrino con este señor Rocha. Y no quieren hacer como se quería cruzar con él. Ay, yo siento. Ay, yo siento, santo, yo siento, panda. Aunque tengo acá cruzarlo con esta abuela de güeyes. Ay, ay, que así me gustan. Con bigote para que me raspen los dientes. ¡Capuchi! Es un ahora bebé limón que me la caiga. Ay, ay, pues sí. Y cada groserio que me dicen en la calle. No me dicen, adiós, noches de las bellas. No, de belleza que no me lo he visto en vacina. Dicen, no, hija de las bellas artes de México, porque yo sé que están sumiendo poco a poco. No, y luego me dicen, que noches acapulqueñas, que porque tengo mi quebrado. Y luego dicen, deja echarme un clavadito allí, mamacito. Ay, mamacito, que me lo vengo yo para acá. No, como estaba yo diciendo. Ya me imagino yo chupándole la sangre a Raúl Velasco, que me iba a decir. A un niño. Ay, ya se lo chupó el niño carajo. Que me iba a decir el condenado, porque la voy a chupar al niño carajo. Si está en el blanco. Pero me iba a decir, apótenme el corte. Y tú, ¿qué opinas? Ay, Dios mío, Dios mío, que yo le chupé la sangre a José José. Al ratito me varían en los públicos anónimos. No. Y si yo le chupara la sangre a estos, me daría por ser músico. No, mejor me quedo aquí. No, y luego me dicen, ¿qué vas a hacer, mariquita? Ah, pues yo quiero ser artista. Y si tú te sabes hacer. Ah, yo también quiero meter voces. No, porque hay una señora reñuda que se lo llama la Manda Miguel. No, ya me imagino yo. Ya, imítate a la señora Lana Gabriel. Y ya la es la Manda Miguel con esa canción que dice. Yo sé que tus amigos van diciendo que yo no te cuento más. Que el tiempo es domingo y te pido lo concluido sin venir. Yo sé que esa mujer aquí le da lo que jamás quise me va. Yo vivo en clube porque yo no tengo de mirar. No, ya me dicen un papel. Como la loca Trevi también, yo hace ratito se la voy a meter. No, pues yo quisiera, yo quisiera cantarles una cancioncita que se intitula. A ver, maestros, porque yo también quiero cantarles unas cancioncitas a ustedes, de menos. Si yo también sé cantar. A ver, avientes el balzón, el sol. ¿Se acuerdan del balzón? Ay, maestros, los mexiquenses son mis paisanos. Son de allá de Tunaldía, cerca de Tunaldía. Ay, maestros, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. Ay, no me dicen así. Más rapidito, maestro, sí, un poquito más rapidito, sí, ni tanto calor, ni tanto, ni tanto, a ver, dice Esas tierras del rincón, que han sido ya reaccionadas Las gallundas y el barzón, también fueron reveladas Cuando empezó a llavizar, yo me fui por el estado La herida del poquitán, el camino en ayuda, que eran mejor, tan dinero, para empezar a saber Yo compré este comité, te la vamos a prestar, la semilla del rico, te la vamos a prestar Era por la condición, era por la que la casa está conmigo No me metí, de empezar, de los ojos, de los ojos, de los ojos, se me movieron las puntillas de me preguntarse Le dije, ah, no mentir, bueno, no me tardé Y hoy es cuando, chile, ya te voy a deber, todo ahora andando Ya se remettó el marzón, y siempre se va andando Y no, ni tanto, ni tanto, ni tanto, ni tanto, ni tanto Ya que yo voy por México, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver, no me vamos a venir mucho en el mundo ¡Viva el corazón! ¡Eso, corazón! ¡Ana, mi mamá! ¡Muy muy importante, Adelie! Cuando me lo miraba con tu hermano, se fue a hacer que me cura de además. ¡Ana, Adelie! 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 ¡Ana! ¡Ana, Adelie! 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 o si no se lo se le empiezas a pelar al viejo y yo en la casa y a ver muchachos no sé, se le chocan entre las tres oye mi lisa de rojo pasa de rojo una vista de bebés no le hacen nada oye a ver, pardolete tú, tú me encarás tú, tú encarás también cómo, te lo acentraigo tu regalo, qué ándale que se siente no estaba en la buzía ándale que le hagas de que le hagas de que le hagas a ver, si no hay en serio en otra opción no se siente eso ahí no es muy licenciado ya se barró todo tiene un hijo lo trae ahí chiquitito dicen que aquí se parece el plato no es licenciado no es licenciado por su regalo bueno, esto lo que quiere, quiere para dentro para dentro para dentro saludarío, saludarío se sentará o se sentará en fin ay, tú sabrás que eso basta, no me parten entre los dos ay, hoy sueño bonito mis hijos ay, cañón a ver bueno, pues ay, les veo los pelos de atrás hoy ay, que me trae un beso chiquito pobrecito me va a cobrar los dientes bueno yo quiero despedirme de ustedes con este bailacito que se llama écheme lo de la loca traigo ya ya lo de hecho la loca traigo ya y ustedes con la música y me les dice así échis hola mis hijos hola mis hijos ay, ya le van a pegar a la niña ay, que te voy a dar una guayabita écheme la loca tres venidos esa guayabita la traigo para mí porque la rasparon la rasparon a la niña de allá y ten sin juicio le voy a dar la chingarrita a la chingarrita me gusta andar me suelto me gusta todo lo que sea en mi interior me gusta siempre contar del reloj si vas del tanto yo les tengo negros a ti me gusta andar pero suelto que me vean siempre con quien reza me gusta todo lo que sea sincero yo soy real y no tengo prevención que me rumor lo que sea soy real a ti no tengo no est 다 u la bend ской que yoga her husband her es her 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sigue les senten con un aplauso para el Señor! Bueno, pues hoy nos hemos divertido Muchas gracias Que se hagan un fuerte aplauso para todos los que nos trajeron para acá Gracias Vamos a continuar, con mucho gusto Vamos a dedicarles a las mamacitas en su día Algo que escribiera Martín Urientes, el gran opositor mexicano Que viene arriando con fuerza Y es dedicada para ustedes y se llama Mujeres Mujeres divinas Inicia así Aplausos Mujeres divinas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!